Me gusta el método de pilates porque para deportistas es genial para fortalecer lo que hacen ya o por gente con lesiones es algo estupendo para curar y recuperar. En pilates trabajamos un poco más profundamente con partes en el cuerpo que a lo mejor en entrenamiento en equipos y en fútbol u otros deportes no se nota tanto. Como usar el cuerpo bien para tener algo extra, por ejemplo propulsión en ejercicios que son específicamente bien por eso. Vamos a hacer una clase de suelo clásico. Sirve muy bien para los hombres porque muchas veces falta un poco de flexibilidad por ejemplo para usar el cuerpo bien. Es un entrenamiento, es un trabajo duro. La idea del club es dotar de herramientas a los chicos. Cuanto más jóvenes y más herramientas tengan pues entendemos que mucho mejor. Creemos que hay cuatro pilares fundamentales dentro de la formación de la persona, no solo de los futbolistas. La nutrición, el descanso, la mente, meditación, etc. y luego el aspecto físico. Esa parte la estamos cubriendo, entiendo que de una forma muy específica con el juego, con el deporte, con el fútbol en sí y creemos que tenemos que dar más herramientas. Por eso estos talleres que son un poco más generales. Va a haber uno probablemente de yoga que tiene más que ver entre cuerpo y mente y alguno que tenemos en mente un taller específico de deportes de contacto, deportes de lucha para fundamentalmente aprendernos a caer, aprender a manejar fuerzas. Creemos que tiene una buena transferencia luego en nuestro deporte y que es un deporte que queremos, aunque pueda parecer que no, bastante transversal para nuestra disciplina.